¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva correspondiente al 16 de enero. Iniciamos con la NFL playoffs divisionales. Los empacadores de Green Bay están en la final de la conferencia nacional luego de derrotar 32 puntos a 18 a la escuelta de los carneros de Los Ángeles. Gran actuación de Aaron Rodgers, gran actuación en términos generales del equipo de los Packers, ya que se enfrentaron a la defensiva número uno de la liga, la cual dejó mucho que desear porque no estuvieron presionando al veterano mariscal de campo. En la parte final, sobre todo en el tercer cuarto, tuvo su oportunidad el equipo de los Rams. Sin embargo, Green Bay tiene buena defensiva, tiene buen ataque terrestre y sobre todo tiene un gran hombre en los controles que es Aaron Rodgers, que fue el mejor mariscal de campo de la liga y puede ser el jugador más valioso de la temporada con 48 pases de anotación, un gran rating y también un gran porcentaje de pases completos que superó el 70%. Ya tenemos primer finalista en la NFL. Pasamos a información acerca de la Liga MX. Unail Bilbao, este jugador que salió gravemente lesionado con un corte en la rodilla derecha en el partido de ayer entre el Necaxa y el equipo del Atlético San Luis. Dice Mike Larrión, el presidente de la Liga MX, que se va a analizar esta situación de la publicidad estática, de cómo está colocada atrás de las porterías y detrás precisamente en las laterales para que no se vuelva a presentar esta situación de un problema o una grave lesión de algún elemento de la Liga MX o de la Liga de Desarrollo, también inclusive del fútbol femenil. Van a tomar cartas en el asunto para que no se repita esta lamentable situación. Terminamos con información acerca de la Premier League y el Wolverhampton, que sigue en caída libre, perdió en esta ocasión ante el equipo del West Brombridge tres goles a dos y desde que Raúl Jiménez se lesionó, lo operaron de la fractura en la cabeza, pues simplemente va hacia abajo el equipo del Wolverhampton. Solamente han ganado uno de nueve partidos en la liga y extrañan en verdad al delantero mexicano. El Wolverhampton en la posición número 14 con tan solo 22 unidades. Y hasta aquí la información deportiva en el capitalino, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.